¿Cómo crees que termine el tema entre Taiwán y China? ¿Crees que terminen por conquistarlo China o se quede todo como está ahora? Lo que yo creo es que tarde o temprano China va a vencer a Taiwán porque fueron abandonados a su suerte por los británicos y poco a poco, si no se da ese cambio en esta generación, tal vez en la siguiente o en la siguiente o en la siguiente, pero tarde o temprano China los va a absorber y tarde o temprano las cosas van a ser iguales en todo el territorio de China.